Estimada comunidad universitaria, les invitamos al Centro de Vacunación de la UNA este 6 y 7 de octubre de 8 a 2 de la tarde. Se estarán aplicando primeras dosis a personas entre 18 y 57 años, funcionarias, estudiantes y familiares también. Les esperamos. Las vacunas son seguras y salvan vidas. ¡Gracias!